¿Alguna vez había pensado con hacer turismo en un cerro? Si le parece poco interesante o quizá le da un poco de temor hacerlo, le invitamos a que nos acompañe en este recorrido, por uno de los cerros más hermosos de esta capital. Lima, una de las ciudades más importantes de Sudamérica, hermosa por sus construcciones de la época colonial, ofrece al turista un sinfín de oportunidades hacia donde viajar. Nos dirigimos hacia uno de los colectivos que nos llevará al Cerro San Cristóbal. Observamos el santuario de Santa Rosa de Lima, hogar por muchos años de la Santa Patrona de Lima y de las Américas. Ingresamos a la Plaza Mayor de Lima. Aquí se puede apreciar la catedral, cuya reconstrucción data del año 1746. Cerca de esta se encuentra el Palacio de Gobierno. Nuestra ruta abarca el Convento de San Francisco y el Parque de la Muralla. Hoy con un nuevo aspecto. Aquí se encuentra la estatua de Francisco Pizarro, que fue retirado de la Plaza de Lima hace pocos años. Pasamos por la Plaza de Toros de Hacho y nos adentramos por las calles del Rímac, para iniciar nuestra subida hacia el Cerro San Cristóbal, la cual tiene una altura de 400 metros. Nos encontramos en la parte superior del Cerro San Cristóbal. Como podemos apreciar, la vista de la ciudad de Lima es espléndida. Aquí se encuentra la cruz, donde podemos observar los distintos distritos que circundan al Cerro San Cristóbal. Se cuenta que Francisco Pizarro bautizó el Cerro con el nombre de San Cristóbal, por su devoción a este santo, y ordenó edificar la cruz en agradecimiento por haber librado a Lima de la invasión comandada por Tito Yupanqui. Parado desde el mirador se puede observar esa Lima que parece una maqueta en movimiento. Tenemos el cementerio Prevíster o Maestro, construido en el año 1959. Asimismo, la vía de habitamiento, entre otros lugares de nuestra capital. El mirador cuenta con un museo de sitio, donde el visitante puede ingresar pagando un sol. Aquí se encontrará mayor información acerca de este lugar. El frío es intenso en esta temporada, y el equipo se ve obligado a calentarse con bebidas calientes. Iniciamos el retorno hacia el centro histórico de Lima. Pasamos por la Alameda de los Descalzos, para luego continuar por el Puente de Piedra, en cuyo margen derecho se encuentra la Alameda de Chabuca Granda. Luego de contemplar lo majestuoso y bello del Cerro San Cristóbal, tenemos que continuar con nuestras actividades. Pero este corto y encantador recuerdo, permanecerá en nuestra memoria para toda la vida. No queremos terminar esta nota sin antes hacerle recordar que Lima ha sido considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Le invitamos a que venga a visitarla, les aseguramos que no se arrepentirán. Marcos por la Montero San Cristóbal y San Cristóbal Siguicé Vsuanyen estos recorros por uno de los cerros más hermosos de esta capital. Rito ¿Alguien alguna vez que me haya permiso con aquí salido? ¿Se le parece bien? ¡ falando esto! pero baja pues baja shite down on me shine on this life that's